Y tenemos a bien presentar un año más ya, porque ya hicimos la presentación de unas jornadas similares. El año pasado, unas jornadas que lo que hacen es darle valor y dar conocimiento de las actividades que las propias asociaciones, en este caso asociaciones de salud, asociaciones de asistencia a enfermos que tenemos en la ciudad de Linares, pues cómo desarrollan su trabajo y evidentemente siempre es bueno aprovechar a los medios de comunicación para que deis difusión a su trabajo, a su voluntariado y a su forma de preocuparse por temas tan importantes como es la asistencia a los enfermos. Bueno, como bien el año pasado también yo sé que estuvo muy bien, estuvimos también por allí, vimos el éxito y la participación de la gente, pues repiten en el sitio, o sea que van a volver al salón de actos del hospital el próximo sábado, día 21 de octubre, a las 6 de la tarde. Y yo sé que desde la asociación y también hacemos, por sentirnos parte de ellos, desde la Concejalía de Salud, un llamamiento a la asistencia en un tema muy interesante. Y es que esta tercera conferencia médico-sanitaria que organiza ACU-JAEM, la delegación de Linares, la Asociación de Enfermos de Crohn, es una ponencia sobre la situación de la discapacidad, los conceptos, la valoración y las prestaciones que se pueden tener. Evidentemente, creo que es un recurso, es una conferencia a la que normalmente no estamos acostumbrados y que tiene también un sentido de preocuparse por algunas de las necesidades que tienen los enfermos. Y al final lo que buscan con esta conferencia es darle la información a los enfermos de la adaptación legal de la situación de su enfermedad, que al fin y al cabo es un tema preocupante para todos y que en Crohn y Colitis Ulcerosa pues tiene una serie de especificaciones, una serie de demandas que evidentemente también harán en esta conferencia una serie de reflexiones, una serie de necesidades que tiene y seguro que de esta conferencia también podemos extraer algunas buenas ideas y algunas buenas fórmulas que en algún futuro pues podamos implantar también en la ciudad de Linares y evidentemente siempre con la ayuda, con la colaboración y atendiendo a las necesidades de la asociación y también de los enfermos de Crohn y de Colitis Ulcerosa. Así que mostrar el respaldo desde la Concejalía de Salud a la asociación como siempre, a su trabajo, a su voluntario porque es la función que realmente realizan y a la actividad que van haciendo a lo largo del año y cómo no hacer reflejar y pedir esa asistencia a esta conferencia. Así que ahora ya os dejo con Pedro, con el presidente que os va a explicar con mucho más detalle y también Mariló de qué va la conferencia, cómo la van a desarrollar y también seguro que el trabajo que van realizando desde la asociación a lo largo del año. Así que muchas gracias. Primero os resumo lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal para aquellos que no lo conozcan. Esto engloba dos patologías que es el Crohn y la Colitis Ulcerosa. Ambas son enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas y algunas veces descapacitantes. Evolucionan con brotes de leve a grave. Como todas las enfermedades crónicas, se genera una notable difusión corporal que disminuye la calidad de vida. Esto conlleva una implicación en el bienestar psicológico y una adaptación en lo psicosocial y laboral. Los enfermos de esta patología se preguntan que con los efectos más o menos graves en su calidad de vida, tienen derecho a que se les reconozca una discapacidad. Por ese motivo, ACU Jaén ha organizado esta ponencia para que los técnicos cualificados del Centro de Orientación y Evalutación de Jaén nos aclaren los conceptos porque muchas veces desconocemos las normas y entonces hay que seguir una guía para no ir a lo loco y decir bueno, pues yo ya voy a que me valoren y que me den mi discapacidad. Entonces, los traemos para que nos acarren todas estas dudas que tienen, porque hay muchos enfermos que nos lo dicen y muchos que van y lo rechazan y es por ese motivo de que desconocen un poco las normas a seguir por el Centro de Evalutación y Orientación de Jaén. Entonces, voy a dar paso a Marilu para que nos diga los ponentes que vienen el día 21, sábado, a las 6 de la tarde y si ya... ...a decir los ponentes que van a intervenir en ella. Don Antonio Sánchez Contreras, coordinador técnico del Centro de Evalutación y Orientación de Jaén y doña María Julia Neff Cabrero, asesora técnica de valoración y es trabajadora social. Como ya habéis referido, pues la ponencia va referida a la discapacidad y a los conceptos de valoración y a las prestaciones que conlleva esto. Y bueno, pues allí en el comentario de la ponencia, pues se va a hablar de las deficiencias, de las limitaciones, de las actividades de la vida diaria, de la discapacidad que supone nuestra enfermedad, también se habla del organismo que la acredita, del proceso que se sigue en la valoración, de la valoración de la discapacidad psíquica, de la valoración social y de los servicios y prestaciones derivados de la misma. Yo creo que es una conferencia muy interesante porque a nuestra asociación van muchas personas que llevando a lo mejor muy poco tiempo con la enfermedad, pues están en un estado de gravedad importante y consideran que de inicio, pues muchas veces por oídas, que tienen derecho a una minusvalía por discapacidad y bueno, pues esto tiene mucho, no sé, mucho intringulismo. Las personas cuando son, digamos, se inician en la enfermedad, pues pueden estar más o menos graves, tener periodos de recesión o implicar otro tipo de enfermedades, nuestra propia enfermedad la implica, de problemas de problemas de hueso, de problemas de riñón, de vista y todas estas cosas aunadas son muchas veces las que dan realmente la motivación para una discapacidad y la valoración la tienen que hacer en el centro. Entonces, pues los conceptos están, digamos, muy dispersos y la gente va un poco sin saber a qué atenerse. Entonces, el motivo de pedir a estos coordinadores y a la asesora que vengan y nos expliquen todo eso, pues es justamente eso, que la gente esté un poco informada o bastante informada si es posible y que nos vayan un poco despistadillos y a lo loco y que la minusvalía, pues cuando se presente, tenga pues todas sus papeles en regla y vayan orientados. Y ya por último, pues invitar al resto de la población, porque esto no es solo para los enfermos de nuestra enfermedad, esto para cualquier persona que tenga una enfermedad crónica o que haya tenido algún problema de tipo funcional o esté interesado en pedir una discapacidad, pues todos estos conceptos, si le quedan claros, pues la presentación que haga de su informe, etcétera, va a ser mucho mejor. Así que invitar a todos los enfermos o a los no enfermos incluso, a familiares que estén interesados en saber cómo funciona esto y nada más, a la población en general.